Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Estados Unidos restringió visas este viernes a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses. El 16 de febrero, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si el mensaje de los yanquis es, o hacen lo que yo digo, o los vamos a sancionar. La medida de la administración de Joe Biden consiste en la restricción de visas a más de 100 delegados de las municipalidades de Nicaragua, controladas en un 100% por el oficialismo. El país norteamericano castiga a esos funcionarios, de los cuales se reserva los nombres porque la legislación estadounidense prohíbe hacer públicas las identidades de los sancionados, pero sí dijo el Departamento de Estado que la restricción de visas fue por el papel que estos personajes sandinistas jugaron en contra de la democracia en Nicaragua. Washington considera fraudulenta la autoproclamación de reelección de Ortega en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en prisión. Estados Unidos acusa al régimen orteguista de participar en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y detiene injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales. Las autoridades de la Casa Blanca tienen puesta la mirada en los delegados de las alcaldías de Nicaragua porque desde esas instancias, según denuncia ciudadana, se preparaban, armaban y entrenaban a grupos de paramilitares que en el 2018 salieron a matar sin piedad a quienes criticaban a Ortega o que participaban en las protestas cívicas de ese año. El trío de orteguistas Sadra Celedón, Francisco Valenzuela y Leónida Centeno, a cargo de las municipalidades de Matagalpa, Estelí y Ginotega, respectivamente, fueron los primeros alcaldes operadores políticos del FSLN y leales a Ortega en ser sancionados en un solo combo por Estados Unidos y Canadá. El Edil ha sido señalado de liderar grupos de paramilitares con armas de guerra proporcionadas por la policía y el ejército sandinista. Estos tres, que funcionan como una especie de superalcaldes y de caciques en sus respectivos departamentos, fueron señalados de estar al frente de la represión en sus municipios, al igual que el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, quien habría convertido esa institución en un centro de operaciones de paramilitares. Moreno, uno de los brazos represores de la tiranía, fue castigado con sanciones desde julio del 2018. Ese grupo, de cuatro, participó de la operación limpieza y también están acusados de armar a paramilitares y usar a francotiradores para matar a manifestantes desarmados. Pero aparte de ellos, otros alcaldes en ese momento y delegados de esas instancias, como los de Masaya, Ginotepe, León, Chinandega o Chontales, también habrían encabezado y colaborado con los cuerpos armados para atacar a manifestantes, al punto de que las comunas financiaron los desplazamientos de paramilitares, los pagos por el trabajo sucio y los costos de su alimentación y municiones. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Alcaldías Orteguistas, los cuarteles de la dictadura de Nicaragua para ejecutar la matanza de 2018. Marlin Balmaceda nos recrea el panorama que se vivió en el país durante las protestas de ese año. Desde las alcaldías salían las conocidas caravanas de la muerte cargando a paramilitares. En estos casos, aparte de alcaldes, hay funcionarios municipales involucrados y por eso Estados Unidos sigue imponiendo castigos y restricciones de visas. Más de mil sanciones ha impuesto Estados Unidos contra funcionarios de la dictadura sandinista desde 2018, tras el estallido social de abril de ese año. La violencia estatal dejó más de 350 asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que in situ corroboró la grave situación del país en los primeros meses de protesta. A Ortega y Murillo, a partir de esa represión, les han levantado acusaciones ante tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad. Para aplacar esas manifestaciones, a la tiranía no le bastó con sacar a las calles a policías, sino que también armó a grupos de paramilitares que al amparo del poder disparaban contra la ciudadanía. Esos armados, que se movían a sus anchas por el país con las caras cubiertas, sin identificación, con botas militares, pantalones camuflados, intercomunicadores y con armas de alto calibre, habrían sido financiados con fondos municipales. Las alcaldías sandinistas habrían servido como sus guaridas y sus puntos de comando desde donde salían las temidas High Look, día con día. Una operación en la que estuvieron involucrados funcionarios y alcaldes sandinistas en casi todo el país. Fue bastante público las destacadas participaciones de algunos alcaldes como cabezas políticas. Usualmente el alcalde y el secretario político del departamento coinciden, excepto en el caso de Ginotepe, durante la represión coincidían los alcaldes. Alcaldes pues como Orlando Noguera de Masaya, Sadrach Celedón de Matagalpa, Francisco Valenzuela de Estelí, Leonidas Centeno de Ginoteca, eran secretarios políticos del departamento que dirigían desde las alcaldías. Y Mariano Madrigal, que igual era alcalde, no era el secretario político, pero actuaba absolutamente coordinado o a veces subordinado al secretario político del Frente Sandinista. El papel que jugaron estos personajes fueron ampliamente documentados en esas memorias de las que se referencia y forman, junto con el alcalde de Ciudad Sandino, cuyo nombre no recuerdo en este momento, operadores políticos militares de la represión del 2018. Esos son algunos de los nombres que Julio Ricardo Hernández, directivo de la Unión Democrática Renovadora, recuerda por su vinculación con la represión en 2018. Los paramilitares eran comandados por los alcaldes, leales a Ortega y Murillo. El 15 de mayo, manifestantes de la ciudad de Matagalpa mantenían alrededor de 38 barricadas construidas a raíz de la represión por parte del régimen de Daniel Ortega. A un día del esperado diálogo nacional, jamás imaginaron que una de las trincheras sería atacada desde tempranas horas y se convertiría en una masacre por parte de grupos de choque progubernamentales y paramilitares. Desde las municipalidades, recogen organismos de derechos humanos, se habría dispuesto dinero hasta para transportar a grupos de paramilitares. La partida la simularían bajo el concepto de servicio de transporte y esos armados que atacaron con balas a los manifestantes, contarían con 25.3 millones de Córdobas, unos 784 mil dólares para ese rubro que desembolsaron en total 52 alcaldías, de acuerdo con una investigación que realizamos aquí, en artículo 66. Tras las caras conocidas de alcaldes como Sádrac Ceredón, Leónidas Centeno o Francisco Valenzuela u operadores como Fidel Moreno, también estarían funcionarios de menor rango como actores colaboradores para la ejecución de la violencia contra la población. Frente a ese escenario donde reina la impunidad, escasea la autonomía y el poder del Frente Sandinista es palpable en las alcaldías, Estados Unidos decidió tomar cartas en el asunto e impuso restricción de visas a otros 100 funcionarios de las municipalidades. En un país donde nadie está a salvo, esos orteguistas tendrán bloqueada la posibilidad de emigrar al país norteamericano o solicitar el parol humanitario. Estas sanciones están enmarcadas en estrategia de presión y de permanencia de la situación de la crisis política de Nicaragua en la agenda de los Estados Unidos y los esfuerzos de democratización. Pero también están principalmente relacionadas, uno, pues con el perro al que jugaron algunos funcionarios municipales, los alcaldes, principalmente como Zadrax Celedón, como Leónida Centeno, como Francisco Valenzuela en Esteli, como el mismo Fidel Moreno, pero también mencionar a otros como el vicealcalde Pedro Mena en Granada, como el mismo Orlando Noguera en Masaya. Este último ya murió y el anterior que yo mencioné pues ya dejó de ser alcalde porque fue destituido. Entonces, bueno, esto jugó un papel, digamos, de organizador, de la represión, de reclutamiento y de organización en las alcaldías de grupos paramilitares. Las alcaldías se utilizaron como cuarteles paramilitares en donde almacenaron armamento, en donde almacenaron distintos tipos de, digamos, de elementos necesarios para la represión y donde además se acuartelaban los grupos irregulares armados, ¿no? De donde salían a reprimir a los manifestantes pacíficos en su región del 2018 y de donde también cometieron crímenes de deshumanidad. En algunos casos secuestraron, tanto en las alcaldías como en los zonales del Frente Sandinista, a dirigentes, digamos, de las protestas pacíficas. Escuchamos al abogado Juan Diego Barberena. Relata el uso de las alcaldías como extensiones de centros de torturas en Nicaragua. Además de que secuestraron, pues cometieron violaciones y graves delitos en contra de la humanidad de las distintas personas. Ahora bien, creo que aquí el tema a resaltar es más allá de que si esto está íntimamente ligado o no con estas figuras que acabamos de mencionar. Creo que va más allá que no necesariamente, porque mira, miremos. Fidel Moreno está sancionado, Zahira Celedón ha sido sancionado y también fue sancionado por la Unión Europea. Igualmente, Leónida Centeno, igualmente el mismo Francisco Valenzuela ha sido presentado determinadas sanciones. Y estemos claros de que estas personas de hace mucho tiempo no pueden entrar a Estados Unidos, ¿verdad? No está necesariamente enfocado a estos funcionarios. Está también enfocado a funcionarios municipales de mandos medios, concejales en algunos casos y funcionarios administrativos o secretarios de las alcaldías, ¿verdad? Que principalmente algunos de sus familiares han llegado a los Estados Unidos vía parol o por vía irregulares, ¿no? Y entonces eso establece un vínculo de familiares de estos funcionarios que pertenecieron a la estructura del Frente San Lorenzo que ahora están llegando a Estados Unidos. Y a estos funcionarios, bueno, les están impidiendo la entrada a Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos prometió seguir trabajando a nivel internacional para que quienes amenacen la democracia en Nicaragua rindan cuentas y bajo esa estrategia castigaría a los rangos medios de las alcaldías que respaldan el aplastamiento a la autonomía municipal. Todos estos antecedentes forman parte, pues, del absoluto control que el Frente Sandinista tiene sobre las estructuras municipales que habían llegado a lograr cierto grado de autonomía a principios del año 2000, ¿verdad? De los años 2000. Esto fue rápidamente desmontado por Ortega en cuanto llegó al poder, regresó al poder en 2007. Y ya para 2008, en las elecciones del 2008, se aseguró el control de la absoluta mayoría de las alcaldías del país directamente en manos del Frente Sandinista y directamente con personajes elegidos por la pareja presidencial para ser alcaldes y vicealcaldes de cada departamento. Washington ha mantenido el dedo sobre la llaga por la fraudulenta reelección de Ortega en 2021, donde se adjudicó cinco años más en la presidencia junto a su esposa, Rosario Murillo. Al regresar, las alcaldías bajó una esfera de corrupción, otro de los elementos que Estados Unidos pudo tomar en cuenta para imponer más sanciones. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Para contemplar la aplicación de nuevas sanciones, Estados Unidos tomaría en cuenta la corrupción a través del manoseo de fondos públicos en las alcaldías. Muy probablemente la información que tiene el Departamento de Estado demuestra el vínculo que existe entre las fuerzas paramilitares y el control de cualquier actividad opositora, cualquier señal de actividad opositora en sus departamentos. Y además que debe tener información respecto al manejo turbio de recursos públicos, la corrupción y el lavado del dinero en favor de empresas vinculadas a personajes del Frente Sandinista y muy cercanos a la pareja presidencial. Desde el 2007, cuando Ortega regresó al poder, inició un proceso de centralización para acaparar el control total de las municipalidades que funcionarían al tronar de los designios del dictador. Su plan lo concretó en 2022. En esa nueva fachada electoral, Ortega se adjudicó las 153 alcaldías a nivel nacional. Es decir, el 100%, o sea, no dejó ni una a los partidos satélites, ni siquiera para guardar una mínima apariencia. Ortega, de paso, convirtió a los alcaldes en meros delegados del Ejecutivo, que obedecen sin ningún tipo de vergüenza las órdenes que les llegan desde Managua y solo ejecutan el dinero que el mismo Ortega les quiere dar. Alianza Frente Sandinista, 1.494.688 para el 73.70%. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos. Soy Álvaro Navarro.